Malíes contra Ruz Ya empezamos con el oro en un sitio que no me gusta nada, el oro super adelantado, super expuesto No me gusta eso, venga, vamos a ver el resto del mapa Fallo mucho al darle a las teclas, eso es que soy torpe pero puede ser también tema de Ya de cansancio acumulado, no lo sé, quién sabe, quizás, quizás, quizás Y la luz Venga, ovejas, 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 ay que era Ruz, era Ruz, deberíamos haber salido con doble scout Deberíamos haber salido con doble scout, ya es demasiado tarde para hacer doble scout Ya es demasiado tarde para hacer doble scout, pero deberíamos Bueno, esto es buen señal, esto significa que no pasa por aquí Muy loco Vale Vale Bueno, falta de scout Esto es el juego, que no pasa por aquí, ya esipes, pero no Markus Pero matalo Esto no lo he hecho nunca .. ¿Ojo por no me vas a ir todo más? Buah chaval, increíble, no me lo creo que con solo un escao la hayamos matado, las dos, no me lo creo tío, ¿estamos iluminados hoy o qué es esto? Pero no me construya eso lo primero, que entonces se queda tomando oro y la luz, vale, vale, muy bien, a lo mejor no está jugando como antes Como este Bea, un día es un día Pues vamos a espiarla a ver si es otro que no juega tío, otro que se pone aquí y no juega Es que no lo hemos visto, ¿no? Con la tontería no lo hemos visto ¿Y yo qué? ¿Are you there? No, no dice que está Yo ya con la paranoia, ¿estará o no estará? Que raro que no haya pasado todavía tío Bueno, aquí ya estamos el oro En mejoras Estará tramando este tío Vale ¿Qué más mejoras? La de minar, que no la estamos utilizando ahora, pero nos va a venir viéndolo La de madera Bueno, quizás estudiar la de minar ahora sea un fallo La de marлом Tзаo La de mar bella La de mar La de mar La de mar La de mar lo ha matado a un scao con la tontería vale vale nos hace falta madera todavía, ¿para qué? es que esa mejora no merece la pena para la galería de tiro con arco nos hace falta madera mira, lo que hay que hacer es cubrir la retirada con esto ya está bien me podemos robar los ciervos, tío voy a meter a investigar lo de los ciervos podríamos robarlos si nos encontramos y concentrarnos en pasaderas, que es lo que estamos haciendo de momento veo todo bien he metido lo de los ciervos pero bueno lo podemos cancelar en cualquier momento lo único que quiero saber de verdad es si los está tomando de alguna forma o no tiene la base hiper protegida en este caso en concreto sí pero en este caso muy en concreto 10 segundos, 9, me cago en la leche lo podemos cancelar, ahora no lo podemos cancelar bueno, lo podemos cancelar, ahora no lo podemos cancelar y así nos libramos de y así nos libramos de arqueros arqueros mejora de arqueros ¿por qué crees que es lo mejor en los lanzadores de jabalina? no, los lanzadores de jabalina nunca se sacan en tercera edad nunca, 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 nunca se sacan en tercera edad y así nos vemos en el próximo ¿Cuánta vida le queda a esta gente? Vale, esperad, estoy aquí que no sé ni lo que hago Venga, esto lo hemos investigado o no? Rápido No tengo nada en comida, vale, ahora me meto aquí a alguien en comida Rápido, ¿por qué necesito madera? ¿Por qué necesito madera? ¿Por qué necesito madera? Vale, para los tribuches de estos Venga Ok, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡No, no, no! ¡No, no! Nos lo han robado las reliquias, tío. Nos han robado las reliquias. Venga. Calma. Vamos a casa de sofás también. Venga. Mi hija. Un saludo, paraelar. Las maravillosas de la palera. Tu noves. Chiques en perfume. El público. Tienes que rastre Lesников. Sonido. El público. 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 Me comí el catapuntazo Me comí el catapuntazo 10 minutos, T-minus-10 Vale, no pasa nada Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar Vamos a sacar también Venga Este es el señor Torres Solo construye torres T-minus-10 Venga Venga Enhorabuena señor Venga, vamos Let's go, let's go, let's go Hombre, no me sacas de contexto No te preocupes Vale, tropa se me lee Uno No te preocupes No te preocupes Pues hay más rata que este señor No te preocupes Pues nada, nos va a obligar a jugar Ratuno Nos va a obligar a jugar Ratuno Si, nos va a obligar a meter ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El catapulta El de estos tres buchers Y toda la pesca Es lo que hay Es lo que hay Ostras Te digo una cosa Estamos en máximo de población No podemos estar ni de broma En máximo de población Sí Ah, vale Pero es que no faltan casas Ah, vale, pero es que no faltan casas Madera y oro. 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 Podríamos ratear. ¡Uh, dos minutos! Nada, vamos a tirarle esto. Podríamos ir nosotros también a por... ¿Podríamos ir aquí? Quiero que vayas aquí y luego aquí. ¿Se podrá? ¡Ah, no! ¡Ah! Se acaba el tiempo. Es increíble. Este tío, este tío, que ratilla, ¿no? Queda esta en tercera. Me ha matado mucha eco. Se acabó, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo y se va a acabar la partida. Me ha sobrado mucha madera. ¡Soy libre! ¡Libertad! Nada, me ha reidiado, me ha hecho bien, tío. Ya, después de 14 horas uno no está tan fresco. Palomas, muchísimas gracias a todos. O sea, de verdad, enormes, sois enormes. Sois enormes. Lo tendría si hubiese hecho cuatro cosas mejor. Pero al final me ha sacado mucho ejército. ¿Qué es lo que debemos haber hecho para ganarle? Meter un castillo aquí. Al romper esto, meter un castillo aquí y venga, quítanos los castillos. Eso es lo que hay que hacer con gente con la que es imposible, con la que se empiezan a ratear. No, pero no tenía nada mal, va. Eran milicias y aquí había 16 hombres de armas. Eran milicias y 16 hombres de armas. Eh, nos vamos a la cama en diamante. ¡Güe!